Hoy es martes, martes con Eche de Héroe y ya está por aquí Luis Pérez Cortán para presentarnos a nuestro héroe del día de hoy, a nuestro héroe de la semana. ¿Cómo estás Luis? Muy bien Blanca, buen día, buen día. Buen día a todos, Heraldo Media Group. Pues, en esta historia el papá se vistió de héroe, evitó que su hijo, una adolescente, se quitara la vida y cometera suicidio. Escuchemos esta historia que es interesante. Que no dejen de insistir con sus hijos, les pueden salvar la vida. Edgar es todo un héroe, actuó a tiempo y salvó la vida de su hijo, de 16 años, quien intentó cometer suicidio. Y me dio mucho gusto cuando él me dijo, papá, quiero ayuda, quiero que me lleves a que me ayuden. Algo tan simple como escuchar a alguien puede evitar una tragedia. Los actores de riesgo que predispone la conducta suicida en las y los adolescentes son diversos trastornos, los depresivos por uso de sustancias, el control de los impulsos y de la ansiedad. Especialistas detallan que las principales causas de suicidios son haber sufrido violencia física, psicológica o emocional, omisión de cuidados de personas, abandono, acoso escolar, ciberacoso o violencia sexual. Es súper importante escuchar el sentir de la persona, saber por qué razones lo están orillando a eso y poder entonces ofrecerle a lo mejor alguna alternativa, sobre todo ayudarlo a pensar cómo sería un espacio en el que quizás ya no tuviera todo ese dolor, en el que pudiera resolver el problema que está enfrente y ayudarlo a abrir, digamos, la posibilidad en su mente para que pueda encontrar una alternativa. Según el Consejo Ciudadano, el 98% de quienes intentaron quitarse la vida mostraron señales de alerta y lo comunicaron a alguna persona cercana. Sin embargo, los ignoraron. A nosotros nos llegan los reportes de personas de sexo masculino que se quieren suicidar por cuestiones mayormente de problemas de pareja. En el caso de las mujeres, es por cuestiones de violencia familiar. ¿El Consejo Ciudadano qué le puede ayudar? El suicidio es un problema de salud pública. Según el INEGI, en México en 2021 se reportaron 8,447 suicidios consumados, 1,224 más que en 2019. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 85 al 95% de las personas que se quitan la vida sufren una enfermedad mental diagnosticable en el momento de su muerte, la depresión incluyendo que forma parte del trastorno bipolar. Si usted detecta una tendencia a suicida de algún familiar, llame a la línea de ayuda 5555-3355-33, donde especialistas atienden las 24 horas del día. Y nunca es tarde para buscar ayuda. Heraldo Media Group, Luis Pérez Cautado. La gente, como pudimos ver, simplemente tener los focos rojos y prendidos para cualquier señal, estar pendiente y reportar. Exactamente, pero sobre todo tener muy en cuenta estas cosas que de repente los jóvenes sobre todo nos cuentan y que a veces no nos tomamos mucho en serio y ahí puede ser una señal de alarma. Exactamente, así que cualquier cosita, hablar y reportar con la gente indicada. Exactamente, Luis, muchísimas gracias. Gracias por la información.